A mí me gusta A mí me gusta que te vistas así Porque estoy seguro que solo eres para mí Porque estoy seguro que solo eres para mí Yo en esta vida confío de vivir Yo en esta vida confío de vivir De ti Todos los días le pido al cielo Que no me quite lo más bello que eres tú Todos los días le pido al cielo Que no me quite lo más bello que eres tú En mi camino tú eres mi lucero En mi trabajo tú eres mi consuelo Si estoy dormido tú eres mi sueño En mi camino tú eres mi lucero En mi trabajo tú eres mi consuelo Si estoy dormido tú eres mi sueño Y todos los días le pido al cielo Todos los días le pido al cielo Que no me quite lo más bello que eres tú Todos los días le pido a mi amor que no me quite lo más bello que eres tú En mi camino tú eres mi amor que no me quite lo más bello 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 que no me quite lo más Gracias por ver el video.